Hola, ¿qué tal? Soy Estefanía Iglesias y les quiero mandar un gigantesco saludo desde Los Ángeles a toda esta gente hermosa en Acapulco. Y ahora los dejo con Jessy y Rodrigo. Hola amigos, yo soy Jessy Camacho del programa de Telemundo Descontrol y de Comedy Central Reno 911. Hola, ¿cómo estamos? Me llamo Rodrigo Rojas de la película Vicky Cristina Barcelona y de Secretos. Y estamos aquí para hablarles del mundo del entretenimiento por medio de Lacosta.tv. Algo que nos va a diferenciar de todos los otros canales es que no solamente vamos a cubrir el entretenimiento, sino que también vamos a estar hablando de cómo ayudar a nuestro planeta y de obras de caridad. Y ahora vamos a presentarle un trailer de la película Polanski Unauthorized, producida, dirigida, actuada y escrita por Damien Chapa. Veámosla aquí en Lacosta.tv. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no This is your chance. Remember about the towers that daddy told you? You will go, you will run through those trees. We got six of them. I'm in love with you. I was waiting for the real Roman Polanski to surface. All rise. The court is not in session. Fifty years? What do you mean 50 years? Honorable Lawrence Red and Ben presiding. This is where the ceremony is going to be shown. Yes. There's two angels for every devil. I love you. Go. Run. Run. Run, Roman. Run. Be brave, Roman. I am the vampire killer. Damage to my son's soul, body, and to his mind. Never. Never. I love you. I love you. I love you. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!